Música Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Gentes con la fuerza, aquí estamos con el capítulo más de Green Soul Y bueno, llegó el día Sí, el día que tengo que bajar aquí por primera vez Y no sé yo, no sé yo En fin, aquí me he dejado una armadura de nivel 2 Este cofrecito Que era de antes, también me llevaba todo esto Me dijiste que me llevara una ballesta Pues me he hecho, me he hecho dos Vale, una está arriba Así que bueno Ruines del calabozo Vale, la arriba, segundo piso Ay, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Es la primera vez No sé lo que me va a esperar por aquí Me habéis dado consejos Y demás, pero Yo me conozco y le he metido otros consejos Joder Mira, me da muy bien Ahí tengo un amigo Qué bien, ¿eh? Claro que sí, guapi Me gago en todo lo que se mea A ver, déjame Vamos a acabar esto Voy a pisar esto Porque me conozco Vale La otra armadura Es que quiero guardarla Y no me esperaba encontrar un tonto de esos Nada más empezar Y no quiero gastar esta La de aquí abajo Ostras ¿Ese estaba antes ahí? ¿En serio? No estaba antes ahí, ¿eh? Eso no estaba antes O sí Yo qué sé Venga, va A ver A ver si puedo subir al segundo piso Al primer piso Coger las cosas La otra armadura Ay, maldita, me guau Vale Dejadme que voy a hacer una cosa Voy a dejar aquí Un par de cosas Ok Como esto Esto también Otra de estas Y yo qué sé La espada es que tengo que usarla Para romperla Ay, no sé Déjate también esta Venga Ala, ya está Y un par de la otra armadura Luego seguimos para afuera Y si me hace falta coger algo más Pues coger algo más buena Pero bueno Creo que esta armadura es de nivel 1 Ya aquí abajo Poco, ¿eh? Claro que sí Aquí abajo ya poquito Me cacho en todo Vale, a ver Vamos a ver ahora Voy a equiparme ya esta Como tenemos aquí un amigo Me equipo ya esta Bueno, mejor suéntenme ve este Vale, vale, vale Me ha visto córdega Ay, si veis que voy un poquito más lento De lo normal Es normal, ¿vale? Es la primera vez que bajo aquí abajo Y tengo miedo Que no veáis Hijo del mar Bueno, dejadme que vaya a curarme mientras Porque La vida es dura Y Y como la vida es dura La cosa es dura Claro ¿Ya? Sí Ese me va a ver Sí o sí Está delante Le hago solamente 26 de daño Antes lo hacía más, ¿no? O antes lo mismo No lo sé Pues no lo sé Si antes lo hacía más o menos No No lo sé Venga va Que no haya ninguna trampa No la pises Y si hay una trampa Date cuenta Y písala si quieres Pero ¿Qué man rollo me da estas cosas? Claro que sí, guapi Venga Ponte esta de momento Y a ver Vale, por aquí no me deja pasar Si os fijáis Me cago en la leche ¿Que te vienen tontos de estos? No No puede ser Ay, que me me pegue Estoy muerto Estoy en otra vida No me toques los narices Que estos te vienen por la espalda Estos hijos del mal Tocaguitos No me toques los aguitos No me gusta esto No me gusta No me gusta esto No me gusta esto O sea Estos tíos te vienen por la espalda también Venga ya tío Venga ya El tío este Pues la espalda Hijo del mal A tocar los aguitos En serio Vale Que cosa más asquerosa Por favor No me gusta esto Llevo aquí ya 6 minutos Y ya no me gusta Me cago en todo lo que se menea Vale Voy a mirar esta puerta de aquí Mucha gente Ese señor es nuevo No me da buena espina Porque me Mi cabrera me dice Ese tío Es un kamikaze Y en cuanto te veas Se va a encender el barril Y va a explotar Claro que sí Guapi Vale Ahí he escuchado Un señor Venga Vamos a ver Se me ha quedado agachado Que me quede enganchado Y Oscar Bueno Vale A ver Dejarme La ballesta No me pillo Ni un pelo Del tío del barril No me pillo Ni un pelo Vale No me pillo Ni un pelo Lo sabía Lo sabía Ay la ballesta En serio No me gusta la ballesta Lo sabía Lo sabía Es que lo sabía Sabía que ese tío iba a explotar Es que lo sabía Que no Déjame en paz Juego Bueno Vamos para allá Mi primera muerte En el calabozo Sí Dos horas después Bueno gente Aquí estoy de nuevo Es que lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Ese tío Iba a explotar Es que lo sabía Y claro Es la primera vez Que uso una ballesta Y ha pasado Lo que ha pasado Sí La primera vez Que uso una ballesta Y ha pasado Lo que tenía que pasar Me cago en todo ¡Hostia! Que hay dos ahí Quita 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 ¿Cómo hago esto? A lo mejor Con la ballesta Intento disparar A uno Y llamar la atención A ese uno Puede ser Voy a seguir Un momento Fuera Pero es que lo sabía Es que lo sabía Este nivel Está más chungo Que yo que sé Que yo que sé Ponte eso aquí Eso acá Esto aquí 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 Y ya que estoy aquí Me llevo Una así Me pongo esta Vale Está recargado Ahora Claro Antes no tenía ni idea Digo Vale Pon un simbolito ahí No sé Para qué Puñetes ese simbolito Ese Y ya está Madre Qué tela Y llevo Diez minutos Solamente Y no se yo De aquí Qué guay todo A ver Vamos a ver Podéis mirar La otra parte También lo que hay Y hay una trampa ahí Justo ahí Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto No he visto Esa trampa En serio Vale También guachi Este nivel Está lleno De trampas La basada Este nivel Está lleno De bastardos Pero De bastardos Digo De trampas A base de bien Y me salvo Por los pelos Claro que sí Guapi No tengo idea De cómo me he salvado Pero Me he salvado ¡Ah! ¡Ah! Vale, un guarro de estos Tengo miedo, ¿eh? No, por la espalda no Me cago en sus muelas, me cago en sus muelas, me cago en sus muelas ¿Qué va para mí esta? ¿Qué? ¿Qué? Mamá, socorro, mamá, socorro Mamá, socorro ¿Qué te digo eso? Mamá, socorro Bueno Pues mira, señor, le voy a dejar todo esto aquí Y lo tengo aquí Esto lo voy cogiendo por aquí Ponte esta, rompela Y tengo que tener cuidado con los tíos de la pórbora Esos señores, tan simpáticos Y si os digo la verdad, no tengo ni idea por dónde tengo que tirar Porque esta zona estoy viendo que está todo llena de... De amigos que espiotan No sé qué No sé qué más Muchos caballeros olvidados ¡No! 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 He escuchado el... ¡Que voy a por ti! ¡Corre! 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 ¡He que recargar esto! Hijo del man Hijo del man Hijo del... Ay Dios, es que lo he escuchado Vení diciendo Maldito kamikaze de miércoles Maldito kamikaze de miércoles, en serio Esa puerta se ha quedado ahora abierta por matarlo ahí Maldito kamikaze de miércoles 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 Me cago, te sento lo que se menea Creo que tengo otro que viene ahí al lado Pero, ¿eso estaba ahí? ¿Eso estaba ahí? Yo, en mi pista, en serio Eso no estaba ahí ¡No! ¡Que viene un fanático de miércoles! ¡Tengo miedo! Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Que me vienen dos al mismo tiempo ¿Cómo? A ver, a lo mejor si me ha tocado fanático Dejadme ver una cosa Voy a golpear a uno ¿Por qué golpeo a uno? Porque así ese uno Tendrá que verme por noices antes ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Pero por qué vienen dos? Tengo flechas en el culo. Tengo flechas en el culo. ¿Por qué? Ay, ¿por qué, mamá? Que si me muero. Ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son tan rabiosos esta gente? ¿Por qué son tan rabiosos esta gente? ¿Por qué? Me ha roto la armadura. ¿Qué tengo ahí abajo? Vale, un guarro de estos. No sé por dónde tengo que tirar, eh? ¿Por qué? Si os digo la verdad. Voy a equiparme esto, esto. Un poquito. Un poquito más de agua. 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 Veo. el primer cofe que encuentro, por favor y tiene una M en fin, voy a dejar todo esto aquí y continuamos puerto es tu ida no puede pasar por aquí, o sea, esto me cago, un cabillón sin salida me cago a ver, ¿dónde será el camino bueno, leches? a ver, ¿dónde será el camino bueno, leches? bueno, gente, perdón por el corte, pero me han llamado por el teléfono y claro, el señor Rubik, el señor Cid, el señor que se me llama inoportunamente, sí, bueno, por ahí no se puede pasar y por aquí se puede pasar tampoco loco y y ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Hijo de puta! Bueno, hasta Bueno, aquí estoy de nuevo Ya he recogido mil cosas Vamos para allá otra vez Qué hijos del mal En serio, hijos del mal Gracias por ver el video ¡Uy! Profonador furioso Ese porque tiene otro Menos mal que se va para atrás Y ese trampa no estaba antes ahí Vamos a poner furioso Venga, va Ven aquí, ven aquí, ven aquí Hace un poco más de daño ¡Ostras! ¡Qué hora! ¡Qué furioso, eh! ¡Uli! ¡Sí, guay! Diseño de escudo reforzado con hierro ¡Hala! Ahí tengo ese Luego cogeré sus cosas ¡Ay, el furiosito! Venga Este fui de espárragos Este con tu familia Vale, hay una trampa ahí Otro furioso ahí ¡Uh! Cuidado con ese furioso también Ven aquí Ven aquí Cuidado que como coja el A ver con cuidado A la hora de golpearlo Porque ahora ya viene el ataque fuerte suyo Toma, ¿ahora qué? ¿Y esto qué es? Diseño de mejora del corral ¿Lo doy? Es que no tengo el corral ¿Para qué? Luego lo cojo ¿Vale? Y para no tener lío con la biuja Vamos por aquí Vamos por aquí, guapetona Y ya está Vamos a ver el sufrimiento este Si ha merecido la pena o no ha merecido la pena Dos horas que llevo aquí Yo que sé lo que llevo Pero bueno Pero bueno, vamos a ver Venga, va Que tú puedes ir campeón ¿Qué me tocará aquí? Esto era... No me acuerdo para qué era Pero no me acuerdo si esto me hacía falta o no me hacía falta Para el caballo Más para el subterráneo Para el 10 de la peaga Para el 10 de la peaga La malibera El tomo El collar Pero es que el collar no me vale para nada Esto no me vale para nada O sea, no sé Mi primera vez aquí Y no creo que esto valga para mucho En fin Ya me dice en comentarios Yo lo dejo ya por aquí Mi primera vez en el segundo piso Lo he pasado muy, muy mal Muchos caballeros olvidados Bueno, muchos olvidados Muchos profonadores Y todo eso En fin, gente Lo he dicho Si os mola el vídeo Un like, suscribiros y comentar Y no me ha quedado Un saludo Bueno, sed felices Y adiós